¡Síguelo! Balboa sale de su esquina y otra vez Drago lo hace retroceder con un jab. Y Balboa está desbalanceado debido, naturalmente, al alcance del ruso. ¡Es mucho mayor! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Rocky intenta llegar al ruso! Pero no puede, como lo hemos dicho, por su enorme alcance. ¡Síguelo! ¡Ahora! ¡Rocky golpea el cuerpo del ruso! ¡Le da con todo lo que tiene! ¿Y Drago lo invita a que lo golpee? ¡Sigue ahí! ¡Rocky Balboa está en serios problemas! Posiblemente le paren la pelea antes de que salga lastimado seriamente. ¡Rocky ha sido tocable! ¡Despertó el gigante del vecino y ahora paga el precio! ¡El derechazo de Drago envió a Rocky Balboa a lo largo del cuadrilátero y al campeón cae a la luna! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Levántate! ¡Siete! ¡Ocho! ¡A pelear! ¡Vamos! ¡Vamos! Drago sigue castigando a Rocky Balboa. ¡Le impide salir de esa esquina! ¡Y Rocky Balboa sólo intenta caerle fina este primer asalto! ¡¡Basta! ¡Paren! ¡Paren! El ruso acaba de arrojar a Rocky Balboa a su propia esquina como muñeco de trapo. ¿Qué sucedió, Rocky? Los dos tan duros para Rocky Balboa no solo lucha contra lo que parece ser un contrincante invencible, sino también contra un público muy hostil, mientras el premier ruso y el resto del politburo observan el desarrollo. ¿Qué está ocurriendo? Está ganando. Estoy viendo triple. Dale al del medio. Sí, dale al que me hace en medio, al del medio. Sí, sí. No estás obedeciendo instrucciones. El americano es pequeño, lento y débil. No duele, no duele, no duele, no duele, no duele, no duele, reviéntalo. Suena la campana por el segundo asalto. Hasta ahora ha sido una pelea muy dispareja. Rocky necesitará algo más que suerte para sobrevivir a este asalto. Aplica un gancho, Rocky, un gancho. Rocky Balboa quiere mantenerse en el centro del ring. ¡Guardia arriba! A todas luces, Rocky Balboa ya debería estar en manos de los luchadores. ¡Guardia los veinte! ¡Guardia los veinte! ¡Rocky! ¡Levántate, Rocky! ¡Y Balboa vuelve a caer con un derechazo, pero se incorpora de inmediato! ¡No está matando! ¡No lo dejes escapar! ¡Rocky Balboa ha resistido todos los ojos de Drago hasta ahora! ¡Está en control y sangra, pero está de pie! ¡Síguelo! ¡Sale de la esquina! ¡El ruso está cortado! ¡Tiene una cortada seria! ¡Y ahora es Rocky Balboa quien persigue a Iván! ¡Sale de la esquina! ¡No puede ser, papá! ¡Gargalé! ¡Síguelo! ¡Ya lo tienes! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Malboa castiga a Brussela! ¡Es de asalto! ¡El ruso quiere continuar! ¡Dama Rocky Balboa del cuello! ¡Malboa levanta a Brussela roja la luna como luchador! ¡Qué batalla! ¡Es la guerra en Moscú! ¡Es un piscuido! ¡Rocky ha sido el más castigado hasta ahora! ¡Pero sigue luchando! ¡Esto parece una guerra personal! ¡Cualquiera puede ganar! Muy bien, Rocky. Ni yo lo haría mejor. ¿Qué haces? ¡Es un domenaje! ¡Está acabado! ¡Acabado! ¡Ya lo encontraste! ¡Él está preocupado! ¡Lo cortaste! ¡Lo lastimaste! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡No es una máquina! ¡Es un hombre! ¡No es humano! ¡Él! ¡Es de acero! ¡Le ganarás! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Doltealo! ¡No duele! 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 ¡Arriba! ¡Ven, castígalo abajo! ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de la esquina! Muy bien, Rocky, muy bien. Has mejorado mucho. ¿Te sientes bien? ¡El gancho! ¡Atacá! ¡Vamos! 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 ¡A'!!! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah, atacá! ¡Telea! ¡Sigue! ¡Ahora comiencen a apoyar a Rocky Balboa! ¡Repentinamente hemos cruzado! ¡No, a favor de Rocky! ¡Levate tu guardia! ¡No duele! ¡No duele! ¡Sigue golpeando! ¡No duele! ¡Comprendes! ¡Ve por él! ¡Baja! ¡Sipanche! ¡Rocky! ¡Alto! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Ya terminó el rock! Este sitio está a punto de explotar. ¿Qué trasfuelve? ¿Qué volumen? Ninguno se... ¡Vamos a tu esquina! La determinación de Rocky Balboa está ganando adeptos entre este público hostil. Esto es increíble. ¿Qué es el Tumini? El décimo quinto. Un asalto más. Y nada nos detendrá. Este es nuestro. ¡No te detengas ahora! ¡No me detendré! Toda tu fuerza, todo tu poder, todo tu amor, todo lo que tengas... ¡No me detendré! ¡No me detendré! ¡No me detendré! Gracias.